Y hoy Empresagio nos acompaña la diseñadora Irma Contreras. Por años ella ha tenido ese trabajo tan sabroso que es trabajar con las telas, con la moda, con los colores. Y un poco porque cada signo tiene un color asignado. Por ejemplo, Aries trabaja con el rojo, Leo trabaja con el amarillo. Y Sagitario trabaja con el azul. Y las combinaciones se hacen entre esos tres colores, se hacen combinaciones donde caen en los morados, en los anaranjados. Pero es muy interesante porque, por ejemplo, a un Tauro que generalmente le llaman la atención con el color rojo, se ve muy bien vestido con ese color, o sea, le presta ese color. Le preguntamos a Irma, Irma, ¿qué se está llevando en esta temporada? ¿Cuáles son los colores para este año 2022? Bueno, mira, los colores, bueno, antes de todos saludarlos, ¿cómo están? Bueno, yo estoy por aquí con mucho frío. Y les diría que los colores que están de moda, inclusive los diseñadores, bueno, y las altas casas, un prado, todos han incluido en su diseño el verde. El verde es un color que ha vuelto su tonalidad para el 2022, el verde da como una semilidad, te da sustancia. Y es un color que actualmente, si vemos la moda, en todos los diseñadores siempre hay verde y hay también combinaciones con verde. Igual para ahora, pues ya para el verano se va a usar bastante otra vez el rosado, el rosado también lo usamos mucho el año pasado en las paletas, y el amarillo son los colores que van a predominar ahorita. Y como tú dices, los signos me imagino cuando haces estas combinaciones y cuando combinas las paletas, pues siempre vas a tener de esos colores en tu guardia de ropa. Bueno, yo uso piedras, a mí me encanta usar piedras, y por ejemplo aquí tengo una piedra que es verde, que se llama florita, que combina el color morado, el color verde y el color cristal. A mí me encanta esta combinación porque me parece que es como un transmutador sanador. Y queda muy bien, creo que las piedras sanan, las piedras ayudan también a trabajar. Pues yo creo que el color, según el color, pues uno de alguna forma te emana cierta energía. A mí me gusta, por ejemplo, mucho vestirme de blanco, pero los signos zodiacales generalmente usan toda la gama de los colores. Por ejemplo, el turquesa, que el sagitariano utiliza mucho el turquesa. Para este año, pues parece que está como un poquito de lado. El verde es el que va a estar, digamos, como comandando, ¿no? Sí, el verde va a estar comandando en su tonalidad, que es como el verde esmeralda, que es tan bello. Y lo que tú dices, lo puedes usar en piedra, en sartillo, en unos anillos y tienes unas combinaciones verdes. Sí, con la esmeralda o con la malaquita o con el cuarzo verde. Exacto. Sí, igual que siempre. ¿Tú por casualidad te has vestido alguna vez según tu signo o no? No, porque realmente, de verdad, nunca le prestaba atención cómo nos vestimos las piscianas. Lo que sí uso es mucha perla. Siempre llevo perla, pero no sé cuál es el color predominante, el piscis. No, de verdad no sé. Es un rojizo moradito. O sea, no llega a ser morado, no llega a ser rojizo. Es una combinación, el color que le toca a piscis, para piscis. No, es como un mundi, sí, que es como esos rojos que son combinados, que no son tan rojos, pero que es como más base. Y las perlas van fantásticas. Las perlas van fantásticas con los piscianos, por supuesto, porque es el mar. Ellas vienen del mar. Por eso yo siempre uso, sí, siempre uso perlas, siempre tengo las cosas principales en mis atuendos, siempre tengo como collares de perlas. Y es algo que me encanta, pero sé que otros signos no le van las perlas y hay gente que no le gusta para nada las perlas. Ah, eso es verdad también, que no le gustan las cosas de mal. Porque te dicen que son babosas, que las perlas no sé. Yo le dije, bueno, depende de cada signo. Me imagino que hay gente que sí está muy metida en su astrología. Y, bueno, siempre los signos se dan un dictamen importante. Y sigues diseñando aún, sigues diseñando fuera, estás fuera, pero sigues diseñando. Sí, no, no, ahorita, bueno, yo saqué el año pasado la colección en Venezuela en el fútbol, que hicimos en abril. Luchemos por la vida, que estuve allá y sacamos una colección muy linda y ya estamos preparando nuevamente para abrirlo malo, volver a sacar otra colección en Venezuela. Seguimos trabajando a través de la web, me siguen pidiendo en mi canal y mi tienda sigue abierta en Venezuela. Ok, bueno, eso es importante saberlo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, viene, sí, viene el día de los enamorados, o sea, tiene que regalar un Giscard por lo menos para que su novio o su novio vaya y busque algo que le guste. Claro, sería ideal. Siempre un regalo es grato de recibirlo. Representa, pues, parte del... Y más si tú lo puedes escoger, porque si te doy un Giscard y empieces tú con tu certificado de regalo, puedes escoger algo que te guste más. Siempre la persona, no, esto es el gusto de ella y te va a sentir más cómodo. Fantástico. Y la idea es fantástica. Me encanta. Bueno, muchas gracias, Irma, por tu tiempo. Éxito. Los pisianos están muy bien por este tiempo. Aprovecha toda esa energía pisiana, creativa, bella. Y comparte, pues, todos tus diseños con todos nosotros. Éxito. Claro, a través de mi página pueden verlo en Instagram. ¿Cuál es tu página? Arroba y sé camisas en Instagram. Allí sacamos todas las colecciones. Ok. Bueno, gracias, gracias, Mil. Gracias, gracias a ustedes igual. Un saludo. Y nos despedimos hasta el próximo episodio de Presagio. Recuerden leer el horóscopo diariamente por la página de Mundo UR. ¡Gracias!